¿Quieres esto? ¿Quieres esto? ¿Quieres esto? ¿Quieres esto? ¿Quieres esto? ¿Quieres esto? Hola, hola amigos Del Depravity Forsaken Acá es Big Mac de Catamarca Vamos a hacer un poco de Slamming Brutal Death Metal para ustedes Vamos a arrancar con ¡Ambutación! ¡Violenta! ¡Ambutación! 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 ¡Gracias! 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 Pien de hier… stiosis ...tOSU rebelen Esta es laabulmente Tengo una excelente relación así que... un saludo para ellos tú dasflex La verdad que hay muchos amigos que hicimos en Chile, en Santiago de Chile, en Valparaíso, en Rancagua, así que para ellos un saludo y un saludo, acá un vino de Argentina El siguiente tema, el siguiente tema se llama ¡Inflación con moral! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 No queremos dejar pasar la oportunidad de agradecer a nuestro amigo baterista del Oluwax José Marcelón que estuvo a la Argentina para realizar nuestro espacio en su hogar para poder realizar este video así que el Oluwax siempre haciéndole aguante a la banda al metal acá de Catamarca así que bueno también con varios proyectos con el Oluwax así que un saludo para ellos aguante y para que alguna vez en Chile también reciban muy bien a nuestros hermanos del Oluwax ¡Wow! ¡Un tanque de oxígeno! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos...! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!